Y a pesar de que Televisa comenzó el año con el pie derecho, pues a pesar de que el año pasado no se la pasó nada pero nada bien, pues TV Azteca le estaba ganando el rating en casi todos los horarios, San Ángel en su intento por salir del hoyo en el que se encuentra comenzó a dejar sin trabajo a muchos de sus talentos, a quienes de la noche a la mañana los dejaron de patitas en la calle y claro a otros más que se sentían intocables y los cuales gozaban de unas jugosas cantidades mes con mes por ser exclusivos de Televisa también se los retiró. Pero a pesar de que ahora San Ángel comienza a recuperar terreno, parece que no quiere arriesgarse mucho por lo que continúa dejando sin exclusividad a muchos de sus famosos y ahora el turno le tocó a una famosa actriz decirle adiós a su dinerito. La verdad que me da mucha tristeza porque yo ahí tengo 66 años trabajando, desde que era chamaquita y hoy que fui a Televisa dije, Dios mío, qué tristeza que estén pasando, tantas cosas no tan agradables, declaró la primera actriz. Lamentablemente Jacqueline Andere, de 80 años, dejó de ser exclusiva de la empresa que tanto éxitos le dio y sin respetar ni su trayectoria ni sus años, le dieron la noticia que no esperaba. Ni modo, seguiré con un representante, iré a hacer casting, ¿qué se hace? No tengo miedo de eso, ustedes ya me conocen, afirmó Andere, la actriz es reconocida por sus trabajos en cine, teatro y televisión y actualmente participa en la obra de las arpías al lado de Victoria Rufo, Ana Patricio Rojo, Maribel Guardia, entre otras. Y es así como las estrategias de Televisa funcionan, pues se ahorra un dinerito y si lo requiere puede contratar a los famosos para alguna producción. En este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.